Música Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal del Fede Games Realmente no hago muchos videos asi a camara nada mas salgo yo jugando y ya Pero bueno el dia de hoy estamos bastante contentos Nos llego el boton de los 100 mil suscriptores Entonces el primer reconocimiento al canal del Fede Games Muy bonito, muy choncho, muy contento porque no manches como he jugado Vino una carta de los youtubers que basicamente me esta diciendo que llegue a la cantidad de 100 mil suscriptores Y que bueno puedo llenar estadios y cosas asi como que pues no son ciertas porque pues nadie va a ir a un estadio a verme Pero bueno veamos aqui el boton Yeah Este es diferente al que tenemos en otros canales El boton de 100 mil suscriptores era mas chiquito Y en este ya viene la presentacion mas grande Y aparte ya no viene el logo Pues bueno esto es muy importante para el canal Es el primer reconocimiento de Youtube Y pues la verdad es que estoy muy agradecido Aqui esta el boton de 100 mil suscriptores Que wey Apenas te llego el de 100 mil Oh no Pues si wey que tiene de malo Mira Yo ya tengo el del milloncito Eh Pues si pero tu porque te metiste bots Ah dices eso porque me tienes envidia Yo tengo juegos, tengo consolas Apenas me compre el switch Ah pues yo, yo, yo subi un gameplay de switch Si pero yo tengo millones de visitas en mi canal A ver cual es tu video mas visto El mio tiene 2 millones Ah pues, pues es uno donde sale el crew No man, no colgándote de la fama de esos viejos Ja 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 Cállate Nah, tu nunca vas a lograr nada Nunca seras asi de famoso como yo Claro que si, cállate Vas a ver que este año Voy a despegar mas que tu Más grande Será mas gordo Cállate ya wey Son mis locas Y yo las quiero mucho Hasta la gente te hace bullying Ahí andan diciéndote que juegas bien mal Y ahí andas tu llorando Subiendo un video Diciendo Ay 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 no El objetivo del canal Es divertirlos No jugar pro Ja 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 Si, pues tu hiciste un podcast por vendido Porque la gente no te baja de vendido Ahí andas diciendo Ay no, no soy vendido a las marcas Ja 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 Que ridículo Cállate ya No, vendido No, vendido No, vendido Mira que eso es un trabajo Eres un idiota Porque hay bien tus ingeniones Se va viejo Echere blanco Y el marco al editor Y tu que haces A que le pasas A nadie wey A nadie nada porque me quedas ahí Vendido No, porque yo no le digo wey No, yo no soy ningún vendido Es muy difícil Ayudalo